Hoy hicimos una visita al trabajo de restauración del mural de Carlos Mérida en el edificio municipal. El alcalde Ricardo Quiñones hizo una revisión del trabajo de los profesionales que están haciendo un trabajo de restauración, de limpieza, de este mural, el más grande de Carlos Mérida que tenemos en Guatemala. Una obra extraordinaria hecha en mosaico veneciano que cuenta parte de la historia de nuestro país. Entonces, esto se hace en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia como una de las acciones que la Municipalidad de Guatemala está impulsando para tomar este año como el año de la recuperación. Un año de reflexión sobre lo que ha habido en el pasado, lo que ha sucedido en estos 200 años y lo que queremos que suceda en el futuro. Cuidar de nuestro patrimonio es una de las obligaciones de todos los guatemaltecos y la Municipalidad está cumpliendo y con esto invitamos a todos a sumarse a la conmemoración del bicentenario este año 2021.